Al igual que en el resto del país, Arica no se quiso quedar atrás. Esta mañana los pescadores artesanales salieron a protestar de manera pacífica en contra de la ley de pesca y manifestaron que esta es una medida que afecta a todos los hombres que trabajan en este rubro.